Fernando, ¿cómo se pasó ayer? Una carrera bastante difícil, bastante dura. Creo que el recorrido era más duro de lo que pensábamos, pero lo dimos todo y creo que quedamos contentos. No entramos en el grupo adelante, pero bueno, se intentará hoy. ¿Tu amas este recorrido? ¿Cómo? ¿Tu amas este recorrido? Sí, me gusta mucho correr en Bélgica, lo quiero y así son las carreras en Bélgica. Un día estás bien, un día estás mal. Hoy es una carrera muy diferente. Sí, una carrera diferente. Creo que va a ser mucho más rápida que ayer el viento. Cierta parte va a estar a favor y esperamos que se pueda hacer. Para ti, ¿qué es la estrategia cuando el viento? ¿Cómo? ¿Qué es la estrategia cuando el viento? Ah, creo que estoy en uno de los mejores equipos para el viento, entonces estoy tranquilo.